...de los seis precandidatos que aún se mantienen en la interna del Partido Colorado, después de que Gustavo Zubia y Guzmán Acosta y Lara decidieran bajarse de las precandidaturas. Lo que está pasando, y lo hemos comentado muchas veces, es que la baja intención de voto en general del Partido Colorado hace que sea muy difícil medir en encuestas cómo está cada uno de ellos. En el caso de Tabaré Vira, incluso la encuestadora Cifra ha dicho que no aparece, que no figura entre los precandidatos más votados. Pero para hablar sobre este tema, sobre cómo viene la interna del Partido Colorado, ya recibimos a Tabaré Vira. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. ¿Maneja otros números, Tabaré Vira? Bueno, sí, la experiencia nos hace hacer una estimación de votos, sobre todo en algunos departamentos, ¿no? Los dos departamentos donde el Partido Colorado ha votado en las últimas elecciones internas mejor, en términos absolutos, ha sido en Rivera y en Salto. Justo los departamentos donde la candidatura es más fuerte. Quiere decir que ahí hay un hándicap bien importante y por eso a veces nos causa extrañeza, ¿no? Porque algunas encuestadoras dan un porcentaje que llevado a números es más o menos como el 50% de los votos que he sacado solo en Rivera. En Rivera porque usted ha sido intendente, es persona de Rivera, es muy popular allí, y en Salto porque está el senador Coutinho que es de su sector político. Exactamente, y otra lista. En Salto tenemos dos listas, o dos grupos, el senador Coutinho, y hay otro grupo que es el histórico de Ballistas, liderado por un líder joven, así que digo, sí, son dos departamentos muy fuertes. Pero además, Ballistas tiene una estructura en todos los departamentos, en los 19 departamentos. Es difícil calcular cuántos votos vamos a obtener en el resto, pero particularmente en Montevideo creo que vamos a terminar con 6 o 7 listas, todavía se están definiendo algunos acuerdos. en Canelones 3, y bueno, y en todos los departamentos tenemos una estructura. Y la elección interna es una elección de estructura, es muy importante, porque como el voto no es obligatorio, otra cosa que las encuestas no pueden medir, técnicamente es muy difícil, porque cuando le preguntan la intención de voto a alguno, a cualquier ciudadano, nadie dice yo no voy a ir a votar, pero lo cierto es que más del 60% después no va a votar. Y en ese sentido, ¿en Rivera y en Salto están teniendo conversaciones con los eventuales votantes para convencerlos de que vayan? Sí, sí, claro. Yo este fin de semana justo me tocó el norte, estuve en Rivera y Itacuarembó, y en Rivera hicimos algunas movilizaciones muy importantes. Una fue un congreso, el sábado hicimos un congreso programático que en Rivera se hace cada 5 años, es el sexto congreso programático, que tiene que ver con la participación de los barrios y de las distintas zonas del departamento, cada 30 afiliados un delegado, para relevar los problemas, las propuestas, las sugerencias de las bases mismas, para después derivarlo al equipo técnico. Y bueno, fue una movida muy importante porque eso, solo allí estuvieron representados más de 3.000 afiliados, solo eso da lo que dan las encuestas en todo el país. Y luego hicimos dos actos que entre los dos actos rondaron las 3.000 personas, dos actos importantes. También el senador Coutinho, que ha estado en comunicación con él, ha estado en este fin de semana haciendo algunos actos importantes. Yo anduve recorriendo Itacuarembó. O sea, la campaña se está desarrollando en el plano territorial, en cuanto a organización, que es muy importante, como decía, en esta elección tan particular, donde no es obligatorio el voto, lamentablemente, y donde entonces las estructuras pesan mucho. Y también en el plano de las propuestas, porque yo insisto con que las campañas tienen que ser de debate de ideas y de propuestas. Entonces estamos trabajando en 14 áreas diferentes, con alrededor de 200 participantes en distintas comisiones. Proceso que ahora a partir de este jueves, el jueves 23 a las 19 horas, vamos a estar en la Casa del Partido Colorado, ya empezando a presentar algunos resultados de estas propuestas, que siguen trabajándose, porque esto va en vías de un programa de gobierno que hay que ir construyéndolo en base a esas propuestas. En base, ha hecho hincapié en la propuesta de reducción de la jornada laboral. ¿Por qué es uno de sus ejes centrales? Bueno, es una de las propuestas, ¿no? De las tantas que estamos trabajando, pero muy importante, porque para nosotros, como guayistas, nuestro compromiso principal es con los trabajadores. Y a los trabajadores en el Uruguay, lo que más les preocupa es el empleo y el salario, sin lugar a dudas. Esa es la primera preocupación. Felizmente, en este gobierno de coalición al que pertenecemos y en el que trabajamos, se generaron en torno de 80.000 nuevos puestos de trabajo. Pero claramente no es suficiente. O sea, necesitamos generar más empleo. El desempleo varía según la zona. Cuando desagregamos ese 8%, 8,3%, vemos que hay regiones, sobre todo del país, justamente el litoral, con todo lo que sufrió con la crisis argentina, el norte, las fronteras. Son regiones que el desempleo ahí crece al más del 11%, en el entorno del 12%, incluso estuvo más alto. Si desagregamos por género también, vemos que en mujeres es muy alto el desempleo, igual que en los jóvenes. Por lo tanto, la generación de empleo para nosotros es un objetivo principal en cuanto a la atención de los trabajadores. Pero los trabajadores necesitan algo más, necesitan calidad de vida, resolver algunos otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la vivienda, con la salud, que todavía hay problemas, y con la seguridad. Y también con el tiempo libre, es un tema que hoy se debate en el mundo entero, incluso hay algunos planes pilotos muy interesantes que los estuvimos estudiando. Y va de la mano, obviamente debe ir enlazado con la productividad. Porque, bueno, tenemos que asegurarle a los generadores de fuentes de trabajo que no van a ser perjudicados. Es lo que los alemanes llaman 100-80-100, 100% de salario, o sea que no haya pérdida de salarial, 80% del tiempo trabajado y 100% de productividad. Y eso debe pasar por los convenios salariales bilaterales, en la cual creo que el gran estímulo es firmar un acuerdo de productividad para tener jornadas laborales más flexibles o menores, y así disfrutar la vida. Está alineado con la postura del PICNT en ese sentido, que hace tiempo que reclama... Es parecido, yo estuve reunido con el PICNT, como también empecé reuniones con el sector empresarial. El PICNT hace un planteo de 40 horas con el pago de 48, lineal. Esto va por el lado de consejos de salario, de negociación bipartita, y con la firma de convenios, según los sectores y según las actividades, qué tipo de reducción laboral, de tiempo laboral, se puede aplicar. Porque en algunos casos pueden ser la jornada de 6 horas, en otros casos puede ser la semana más corta, como Gran Bretaña, por ejemplo. En otros casos puede ser la combinación con teletrabajo, trabajo semipresencial. Pero hay que tener en cuenta que la tecnología también aporta la productividad. Entonces lo que estamos diciendo es que si hay mayor productividad por tecnología, que incluso amenaza con la pérdida de algunos puestos de trabajo, es una buena forma de repartir un poquito esa mayor productividad y asegurar por lo menos las fuentes de trabajo, que se puedan hacer turnos, si hay que hacer turnos, con el mismo número de personal. Pero la idea no es afectar a quienes generan también las fuentes de trabajo, no poner en riesgo eso. Pero los trabajadores merecen tener más tiempo libre para hacer otras cosas, para hacer deporte, para disfrutar la vida, para disfrutar sus hijos, sus nietos. Creo que eso también pasa por la calidad de vida. Pero hablando de la calidad de vida, los trabajadores nombró tres áreas, vivienda, salud y seguridad. Por lo menos en dos de ellas el gobierno ha tenido problemas. Vivienda, se han hecho mucho menos de lo que se habían prometido. Seguridad, todos sabemos que más allá de alguna baja en los delitos de hurtos y rapiñas, el índice de homicidios está altísimo y es un problema para los trabajadores y para todo el Uruguay. En esos dos campos centrales que el gobierno no le ha ido del todo bien, ¿qué propone o qué le parece o cómo analiza la situación? En viviendas, nosotros estamos planteando y es una de las que va a presentar sus primeros trabajos este jueves, uno de los equipos. Pero estamos pensando en soluciones habitacionales, no solamente en la construcción de viviendas, que por supuesto seguir con algunos planes, priorizar por ejemplo el plan avanzar y todo lo que tiene que ver con los asentamientos irregulares y sobre todo planes de prevención de asentamientos. Por otro lado, priorizar algunas nuevas tecnologías de manera de poder acelerar los procesos constructivos, que es uno de los grandes problemas. A veces no es solo un tema de inversión, sino de plazos de construcción. Pero también ir por el lado de las soluciones habitacionales que pueden ser, por ejemplo, los alquileres. Y en ese sentido, estamos proponiendo, por ejemplo, entre otras medidas, bajar la garantía que los jóvenes para alquilar requieren del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Territorial. ¿Bajarla en qué sentido? Hoy para alquilar, el Ministerio otorga una garantía que es el 12%, estamos proponiendo bajar al 7% para que sea más accesible y posibilitar procesos más rápidos de soluciones habitacionales a través de alquileres mientras se siguen con los planes de construcción de viviendas. Pero bueno, nos parece que hay varias áreas, y allí está trabajando justamente nuestras propuestas y nuestro equipo, que tienen que ver, por un lado, con la vivienda, digamos, de lo que son asentamientos irregulares, que hay que acelerar ese proceso. Ha sido muy lento el proceso de regularización. Ha sido muy lento por distintas circunstancias y hay que avanzar desde que se iniciaron los primeros planes, yo creo que al revés, además crecen los asentamientos, llegaron a ser más de 600, hoy ha bajado, se han construido unos cuantos, andan en 500 y algo, pero sobre todo, además, es necesario desarrollar un plan de prevención de asentamientos, porque si solucionamos asentamientos y, por otro lado, crecen, es fundamental la prevención para lo cual un plan, conjuntamente con los gobiernos departamentales, de tener lotes con servicios, que cuando comienzan esos asentamientos ya se pueda prever de que tengan un sitio donde instalarse y donde tengan lotes con servicios, por ejemplo, es fundamental, va de la mano para lograr en un plazo de 10 años, 15 años, poder solucionar totalmente el problema de un sector muy carenciado y que además donde hay que trabajar con planes integrales, que no es solamente la solución habitacional o de los servicios, sino que hay otros problemas sociales muy importantes. Allí hay que hacer algunos planes integrales y va de la mano entonces la acción de varios actores de gobierno, de varios ministerios y de varias dependencias, como el Mides, por ejemplo, pero evidentemente que hay que ir por políticas más integrales. Por otro lado, la vivienda promovida creo que debe llegar a otros sectores medios, de ingresos medios, de manera más eficiente. Y repito, las soluciones habitacionales, sobre todo para las parejas jóvenes, creo que pueden pasar, mientras no lleguen a tener su vivienda propia, una solución de alquiler más accesible. En el tema de seguridad, el Partido Colorado es como una especie de pequeño territorio donde están en pugna las ideas que chocan, porque por un lado tenemos al ex precandidato que ahora se sumó a la candidatura de Ojeda, el exfiscal Subía, proponiendo... La mano dura. La mano dura. Y por otro lado tenemos una figura que ha tomado importancia en este tema, en el panorama nacional, por su rol en el Ministerio de Interior, que es Sanjurjo, Diego Sanjurjo, que propone toda una batería de nuevas medidas en las cuales, bueno, en algunas coincide... Bueno, el gobierno tomó muchas de ellas justamente en el Ministerio de Interior, pero también tiene coincidencias con el Frente Amplio, con otros sectores. ¿Dónde se para Tabaré Viera en esta disyuntiva de cómo encarar el problema de la seguridad? Nosotros creemos que... Porque no tiene ni a Sanjurjo ni a Subía. Está... Sí. Son dos figuras de otros candidatos. Bueno, primero hay que reconocer que acá nadie tiene la varita mágica y no hay una solución única para el tema de la seguridad, en el mundo entero. Porque, bueno, hay distintas razones, distintas vertientes, digamos, que producen violencia y delitos. Nosotros estamos proponiendo primero atacar un tema que es de seguridad, incide directamente en la seguridad, pero es un tema social y de salud, que tiene que ver con las adicciones. El Estado uruguayo ha estado bastante omiso en la recuperación de adictos. Y bastante es ser generoso, ¿no? Prácticamente nada, digamos. Exactamente, exactamente. Así es, lo reconozco, claro. Entonces creo que es imperioso atacar ese tema. Hay algunos esfuerzos aislados de ONGs, de iglesias y, bueno, algo del Estado como el Portal Amarillo y muy poco más. Y este es un tema, repito, humano, social, de salud, pero también está en el tema, sobre todo, de la violencia en el delito. Entonces estamos proponiendo la creación de un sistema nacional integrado de recuperación de adicciones. Para coordinar esas acciones, para desarrollar políticas públicas, pero tenemos que ir por la recuperación de esos adictos, es un tema urgente. Para mí, prioridad en un gobierno del cual participo. Y en ese sentido, ¿esta propuesta se alinea más a las posturas que encabezan los actores como Subía o como Sanjurjo? ¿En qué lugar se... No, no, yo no me vi con ninguno, tenemos nuestra propia propuesta. Pero son como líneas de trabajo, ¿no? Pero digo, yo creo que no es solamente con penas más duras ni con... que vamos a resolver el problema. Yo creo que tiene tres vertientes. Uno, por ejemplo, es... o tres ejes de trabajo. Uno es la recuperación de los adictos, una tensión, y eso... Pero eso para eso hay que tener camas, hay que tener lugares... Hay que invertir, hay que invertir, mucho dinero. Leo, a ver, todos sabemos, porque todos tenemos que venir con propuestas y decir cómo los vamos a hacer. Exacto. Y todos sabemos que tenemos un presupuesto deficitario, la famosa frazada corta, pero en esa frazada corta hay que priorizar algunas cosas. Y yo creo que la seguridad debería ser incluso más realmente una política de Estado. Es hora que nos sentemos a hablar los responsables políticos y nos comprometamos a resolverlo, más allá de pasar raya y decir delito más, delito menos, ahora estoy en la oposición, en el oficialismo y te cuento cuánto va. Basta. Un compromiso con la ciudadanía. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero hacerlo de verdad. Sentémonos y cómo no vamos a tener cosas para ponernos de acuerdo. Y yo creo que el tema de las adiciones es fundamental y hay que priorizarlo y hay que invertir. Por supuesto que hay que invertir. Ahora, eso tiene mucho que ver con las personas en situación de calle. Ahora tiene media sanción una ley que habilita a la internación... Compulsiva. Compulsiva. Y bueno, pero no es internar en cualquier lado. ¿Dónde los vamos a internar? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Sólo una desintoxicación? No, tenemos que ir por la rehabilitación. ¿Y dónde hay que recortar para conseguir recursos? Ese es un compromiso. Para eso. Bueno, hay que hacer en el nuevo presupuesto y allí es donde se va a tener que priorizar y bueno, vamos a estudiar dónde no les vamos a dar aumentos. Pero además, naturalmente, todo esto va de la mano de otras propuestas que estamos haciendo en el campo de la economía, en acciones de políticas de Estado en cuanto a que el país crezca. Nosotros necesitamos crecer para salir de la situación en que estamos. También cuando hablamos de crecer en el empleo o mejorar el salario, no es real si no crece el país. Entonces esto va de la mano con otro tema, me debí de la pregunta inicial, solo los títulos, va de la mano de mayores inversiones, una buena política de estímulo a las inversiones, a la educación, a la inversión en tecnología, a la apertura de nuevos mercados, que tiene que ver con el crecimiento del país y por lo tanto del propio presupuesto. Pero bueno, la atención, la recuperación de adictos, la creación del sistema nacional, por lo menos que coordine las acciones que por separado y los esfuerzos que están haciendo distintas ONGs, etcétera. La segunda línea de trabajo tiene que ver, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, con las cárceles. Se necesita invertir en cárceles. Tenemos que tener espacio suficiente, primero por dignidad, por razones humanitarias, pero también por conveniencia de la sociedad. Más de 15.000 personas privadas de libertad, de las cuales el 70% reincide. Estamos hablando de que 11.000 al año, porque además son jóvenes y recobran la libertad en algún momento, van a volver a reincidir. Es otro debe este, ¿no? Como mencionó hace un rato el tema de los asentamientos, este es otro debe, no se ha podido con ese asunto, o no se ha hecho el esfuerzo suficiente. No es suficiente, y hay que darle prioridad. Yo estuve el otro día en una cárcel, me entrevisté con dos jóvenes, uno de 19, otro de 21 años, hacía un año y medio que estaban privados de libertad y no sabían leer ni escribir. ¿Qué van a hacer esos jóvenes cuando salgan? Volver a delinquir. Entonces necesitamos ir por el lado de la recuperación, la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Ya sabemos que hay un número de personas que no van a poder ser rehabilitadas, pero si bajamos esa reincidencia, que son 11.000 o 12.000 a la mitad, ya, como llegan a algunos países, seguramente estamos sacando 6.000 o 7.000 delincuentes por año de su actividad delitiva. Y la tercera pata es el narcotráfico. Está claro que mucho de los, ¿no? Todo el tema de las guerras, las bandas. Y esto es una alerta más que amarilla, porque ya vemos lo que ha pasado en algunos países de nuestra América. Entonces, allí creo que hay que invertir en tecnología. Nosotros tenemos que blindar nuestra frontera. Yo he escuchado algunas propuestas que hablan de las Fuerzas Armadas haciendo tareas de policiamiento. Yo creo que no. Que no están para eso, que para eso está la policía. Pero sí están las Fuerzas Armadas en nuestras fronteras. Es parte de su tarea cuidando la defensa nacional. Y ellos sí podrían estar a cargo de los controles de tecnologías que hoy existen. A ver, drones, aviones, radares que no llegan a nuestras fronteras, tecnologías incluso de inteligencia que están en el mundo, patrullas oceánicas, cuidar nuestras costas. Nosotros tenemos que blindar nuestras fronteras. El Uruguay no produce sustancias, drogas, y por lo tanto entran por nuestras fronteras. Yo creo que allí hay mucho espacio para controlar también el tema del narcotráfico y la guerra frontal que le tenemos que dar a que no operen las bandas internacionales. ¿El narcotráfico está invirtiendo en algunas candidaturas políticas? Creo que no, que yo sepa no. Creo que no. Me atrevería casi a asegurar que no. Pero sabemos que esas cosas avanzan. Miremos a los países vecinos, no esperemos que pasen las cosas que pasan en otro país. Tabaré Vira, precandidato del Partido Colorado, muchísimas gracias por haber venido. El agradecido soy yo. Muy amable. Muy amable. Muy agradable. Vamos a una tanda, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.